hola qué tal cómo están chicos bienvenidos a mi canal bueno pues por fin ya se nos va a hacer entrevistar al famoso tío Lalo, él nos va a contar cómo se inspiró, qué hizo cómo hace su castillo de hormigas, qué fue lo que le inspiró a hacerlo ¿me acompañan? bueno, pues vámonos ¿qué tal? amigos de Mayra y de Paloma, aquí andamos de nuevo otra vez pues para platicarles cuál fue la historia de esta, pues yo digo colonia de hormigas que al fin de cuentas acabó siendo una colonia de troles, pero son las dos cosas entonces comenzamos con la historia, la historia de esta colonia de hormigas y más adelante pues bueno les enseñaré cómo fue que hice la colonia de hadas porque detrás de esta pared está la colonia de las hadas, esta ya es otra historia y más adelante pues bueno les iré enseñando cómo hacer algunas cosas que he hecho que estoy seguro que no las van encontrar en ningún tutorial porque la verdad yo las he buscado y no las he encontrado digo para que no digan que las copeo no, pues no, son únicas son únicas y pues así iremos poco a poco pues bueno aquí estamos de nuevo otra vez, les voy a platicar la historia de esta colonia de hormigas, realmente no era la intención tener una colonia de hormigas, no estaba en mi mente fue accidental, todo empezó exactamente por esta olla que ven aquí, es una olla de barro de piñata, una piñata pequeña, esta olla la dejé yo aquí volteada boca abajo a manera de que iba yo a tirar y ahí la puse, pasó el tiempo, ya después pensaba yo tirarla y cuando la voy levantando me doy cuenta que ya dentro ya había una colonia de hormigas muy apretadita que estaba, entonces bueno la vi, la levanté y vi que inclusive había hasta larvas pequeñas, huevecillos y todo y pues bueno se me hizo mala onda quitarlas, tirarlas, destruirlas entonces fue que de ahí empezó y yo manera de protegerlas y todo, de ayudarlas a crecer pues fue que empecé, primero que nada este pequeño castellito fue lo que empezó en un principio la idea nada más era dejarlo así, pero pues conforme pasando el tiempo y pues como las ideas me salen siempre todo el tiempo, fue que empezó a crecer esta colonia hacia atrás, fui haciendo varios cuartos con el mismo material de ollas de barro, cortándolas estratégicamente para ir haciendo cuartos y en hacia atrás, entonces ya después de esa manera artística y todo fue que todo lo fue cambiando de manera de que se vea un poco más bonito, pero ahorita les muestro poco a poco como va los cuartos y como es que fue creciendo pues bueno aquí empezamos como les he platicado esta es la primera parte de que se construyó de ahí bueno pues fue para atrás, esta parte de aquí con lo que ven, esta parte, esto, esto, esto es el área donde comen las hormigas, esta es una entrada a la colonia, esta es otra entrada aquí tenemos otra entrada a la colonia y aquí tenemos pues bueno algunas figuras hindús decorando manera de escenario y aquí bueno esto viene creciendo hacia acá, abajo de esto pues bueno hay más cuartos que se conectan aquí, aquí inclusive se alcanzan a ver algunas ollas metidas ahí pegadas con cemento y todo esto va creciendo hasta acá, aquí son tres ollas apiladas hacia arriba, este con diferentes pisos adentro, donde ellas pues bueno ya parece ya lo habitaron y este y viene así y aquí bueno el exterior pues ya lo ocupé a manera de que se viera esto y aquí va creciendo y aquí pues bueno hay una especie de, yo le digo templo hormiga, aunque también tiene cuartos adentro, más que esta parte no la han habitado, no sé por qué no la han habitado, aquí está una entrada y aquí de este lado hay otra, aquí hay como cinco niveles adentro fabricados con unicel y cemento y bueno aquí está todo esto y ahorita pues bueno ahorita ya hay algunas aquí que ya están esperando a comer o van a salir todas ya y pues bueno así es como quedó la hormiga ya no pienso hacerla más grande ya o quién sabe a lo mejor pero bueno así quedó pues bueno muy bien es la hora en la que salen aquí las hormigas 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 Y otra cosa, no se me olvidaba, no olviden darle muchos likes al video por favor.